Aquí también ha prosperado el mensaje de unidad, porque en una contienda electoral la comunidad decidió quién iba a presidir. Y bueno, lo veo a Tito acompañando también y eso la verdad que felicito y agradezco el gesto. La señora, señorita, directora del nivel medio, nos pintaba el espacio en donde tienen que desarrollar sus actividades aúlicas. Bueno, como ella nos contó este panorama, yo le voy a contar que ahí cerca hay el panorama del futuro. 2.000 metros cuadrados cubiertos para el jardín de infantes, para la escuela primaria y para la escuela secundaria. Y también el centro de salud. O sea que esta es la contracara. Gracias por permitirme, porque esta es la contracara, esta es el progreso, esta es la forma de demostrar el progreso y en qué lugar. Y recién cuando hablaban pensaba yo en las barbaridades que ya nos tiene acostumbrado el señor presidente. Y el señor presidente decía de que se habían perdido porque le falta territorialidad. Territorialidad. Y yo le digo, no, no le falta territorialidad, le falta calle. Eso es lo que le falta. Porque fíjese, fíjese usted hasta que, vamos a empezar de vuelta con el timbreo, dicen. Mamita querida, entonces quiere decir que nosotros ya estamos afuera. Acá no hay timbre. O sea que, más claro hay que echarle agua, piensa nada más y sigue pensando como si fuera que es el intendente de la ciudad capital. O sea, el jefe de la CABAN, la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es unitario. A ellos le importan tres cominos a las provincias. Es mentira cuando habla del federalismo, que ellos fortalecieron. Es mentira. El federalismo hacemos todos los días nosotros, los gobernadores de las provincias. Así, de esta manera. De esta manera de estar con ustedes. De mirarles a los ojos. No con vallado y con custodia por todas partes. Porque acá venimos y conversamos. Nosotros no vinimos a hacer esa obra porque a mí un día se me ocurrió que hay que hacer esa obra monumental. No. Nosotros venimos, visitamos, hablamos con ustedes, ustedes nos plantean. Nosotros vamos viendo dentro de un modelo. Que es el modelo formoseño. Todas las obras que se hacen o no se hacen, se hacen dentro de una planificación que es el modelo formoseño. Pero donde tienen ustedes participación directa. Participación directa. Porque tienen la posibilidad de que con nosotros, yo no sé lo que es el timbreo, yo lo único que sé es que es estar con la gente. Entonces vengo y les miro los ojos y les digo, no es que me voy para sacar un spot publicitario, me voy a algo que aprieta un timbre y que sale una... ¡Eh! ¡Qué sorpresa! Está el señor presidente. ¡Ah! ¡La gobernadora de la provincia! Está todo estudiado. Así como nos quieren hacer creer ahora que en todo el lado están haciendo autopista. Van a venir a inaugurar 20 kilómetros de la autopista de la ruta 11. Que no es ni siquiera una autopista. De los 200 y algo kilómetros porque tenía que venir desde el río Bermejo hasta Clorinda. No pudieron, no fueron capaces ni siquiera de terminar la circunvalación. Y ahora están sacando la foto y ya haciendo la publicidad. Un hecho histórico en Formosa, la primera autopista. La primera autopista de 30 kilómetros. Déjenme, no más. Esto no es la ciudad capital en donde están haciendo ahí 3 kilómetros de un desvío. Y están todos los días sacando porque el porteño va, con esa hora, está por ganar 15 minutos. No, nosotros aquí no nos importan los minutos. ¿Sabes qué nos importa? La calidad de vida. No importa que nuestros formoseños cada vez vivan mejor. Viva mejor. Y para eso tiene que haber integralidad. Integralidad, no territorialidad, integralidad en la política. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es el sujeto que recibe todos los beneficios de la política. El hombre está en el centro. En cambio la política que lleva a él, porque no le van a escuchar nunca hablar de pueblo, sino habla del mundo y del mercado. Terminó su discurso y terminó. Para él existe el mundo y el mercado. El pueblo argentino no existe. Bueno, nosotros pensamos, por algo pensamos diferente. Por algo es lo que es y no sé ni qué es, pero nosotros somos lo que somos. Somos peronistas. Bueno, estamos aquí contentos porque vemos que cada día se progresa. Ramón Lista no tenía nada. Yo hace muchos años que recorro esto. El problema era el problema del agua, el problema es que no tenían energía, no tenían salud, no tenían... Hoy tienen todos. Tienen todo. Tienen energía que las 24 horas. Pero hay algo que nadie se acuerda. Yo no sé si porque naturalizaron tanto, porque antes nosotros salíamos a nuestra casa y recién no enterábamos lo que pasaba en nuestra casa cuando volvíamos a los 10, 12 días. Y hoy, en cambio, estamos aquí y estamos comunicándonos con nuestra casa y con cualquier parte del mundo, que se llama conectividad. Imagínense ustedes, si íbamos a esperar que el mercado hiciera las inversiones para que ustedes puedan comunicarse, pero olvídense, jamás, porque no hay negocio. Entonces, aquí está la presencia del Estado. El Estado hizo las inversiones necesarias para que ustedes puedan estar conectados no solamente con la provincia, sino con el mundo. Y que nuestros chicos, como él decía, se entregaba antes computadora, dice, y no había conectividad. Que venga, señor presidente, en la provincia de Formosa para demostrarle que aquí se entregaron computadoras y que tienen conectividad todas nuestras escuelas, todas nuestras instituciones públicas, desde lo largo y lo ancho de la provincia. Y para orgullo de ustedes. Y por desconfianza del escrutinio que hacía el Gobierno Nacional, nosotros hicimos nuestro escrutinio propio. ¿Saben? Para nosotros, para las 9 de la noche, nosotros ya sabíamos el resultado de toda la provincia. Pero le voy a contar algo. Las primeras mesas que ingresaron, ¿saben de dónde eran? Del departamento Ramón, Lista y Mataco. ¡Qué orgullo! Esto es un orgullo. Y esto es gracias a esta hora, a la hora de la conectividad. O sea que ustedes no están aislados, no están... Porque a nosotros lo que nos sobra es calle. Porque nosotros andamos. Y lo que menos hacemos es estar pensando, si cómo hay que posar, si cómo hay que vestirse, qué ropa hay que... No, 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 nosotros estamos todos los días en contacto. Ellos se fijan en todas esas cosas, que son los marketing, como si fuera un producto que hay que vender. Nosotros no somos productos, nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos que comportarnos y como seres humanos también debemos actuar. Agradecerle infinitamente por el acompañamiento que nos dieron el 16 de junio y el 11 de agosto. Y estoy seguro que el acompañamiento va a ser mayor el 27 de octubre. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.